Hola que tal señores, como están? Espero que estén bastante, bastante bien señores, yo soy Cheto Bienvenidos señores a un video mas al canal Y como dije en el anterior video donde vieron que saque casi 19 kills Bueno, no saque casi, sino saque 19 kills Con control Puse que habia descubierto el secreto del aim Y mucha gente, Cheto, pero cual es el secreto? Bueno, en el video dice que lo descubro, no dije que se lo daría Pero hoy dije, bueno, voy a dárselos Porque, bueno, los quiero mucho Entonces, hay 5 cosas Que he aprendido, que he transferido del mouse Al control, que me han ayudado Bastante a tener un aim mucho mas controlable Osea, tambien hay que entender que El aim en control es un poco mas sencillo Yo se que mucha gente que no se le hace sencillo dirá, wey, es que para mi no se me hace sencillo Bueno, para mi El aim del control es mucho mas sencillo Porque hay aim assist, no? Entonces, este video Es en si, para que ustedes puedan potencializar El aim assist y pues, puedan Sacarle mas provecho a esta ventaja Ok, la primera cosa Que hay que entender, es que No voy a explicarles un patrón de ricos, o sea, no les voy a Explicar que se paren aqui Y se pongan a disparar hacia algun objetivo Para hacer control de recoil Creo que, eh, ya estamos Muy avanzados en el juego Como para ponernos ahorita a ver Cosas tan basicas como es Los patrones de recoil De las armas, no? Yo creo que eso ya ustedes tienen que Pues saberlos mejorar Ustedes van a decir, chete, es que tienes algo en el control Porque hace, no tienes recoil Bueno, si yo no apunto Entonces, si yo no muevo el stick El recoil de la bolt empieza aqui Y se va hacia arriba, no? Entonces, ya ustedes decidirán Eh, que esto Pues ya deberían ustedes conocerlo Si no lo conocen Pues póngase en campo de tiro a practicar Para que puedan tener Un mayor control Pues, de lo que es El patrón de recoil De sus armas, no? Ok, como potencializar Tu aim assist El primer punto es Tener un control De la sensibilidad de cadera Porque la sensibilidad de cadera Es muy importante No solamente para deletear gente A corta distancia Sino para tener un control De casi todos tus enfrentamientos Después de este les mencionare Un error importante Que también es un punto importante Que tienen que aprender Pero te vamos a pasar A la parte de la sensibilidad de cadera Ok? La sensibilidad de cadera Es muy importante Y no importa si es muy rápida Como yo que la tengo en 500-500 No importa si es muy lenta Eh, no so donde la tengas O no importa si juegues 3-3 O 4-3 O 2-2 Lo importante es que tu puedas hacer Un manejo de esta sensibilidad Eh, muy acorde Por ejemplo Tienes un objetivo aquí Y puedes moverlo al siguiente objetivo Sin pasarte Sin teniendo como que Mucho margen O sea, esto Esto me va a dar a que Cuando yo hago esto Esta corrección De que estoy aquí Y luego vengo a este dummy Intentáneamente Cuando yo tengo el ADS Ya estoy traqueando el dummy Entonces Esto va a potencializar el AMSIS Recuerde que el AMSIS existe Cuando tu estas Apuntando con ADS Hacia algún objetivo ¿No? Entonces Cuando tu aprendas a hacer Este control de sensibilidad de cadera Vas a tener mucho más dominio Por ejemplo Mucha gente pasa De que están disparándole aquí un objetivo Y por hacer desde el destino Te aparece otro a la derecha Tienes que tener la capacidad Tienes que tener una sensibilidad Que de estar aquí Puedas pasar a este dummy Lo rápido posible Lo más rápido posible Para que puedas potencializar El AMSIS Estás aquí Y regresas acá Estás aquí Estás acá Estás aquí Y estás acá Ok Si Como pueden darse cuenta Esta sensibilidad es muy rápida Sin embargo A pesar de tenerla Solo tres semanas Ya la tengo como un poco controlada ¿No? Entonces Eso es lo importante De la sensibilidad de cadera Que puedes hacer un manejo De la sensibilidad de cadera Y que te acostumbres A antes de disparar Obviamente no en todas las situaciones Pero en la mayoría Antes de disparar Primero buscas al objetivo Con la sensibilidad de cadera Y este es lo más cerca posible Y luego Aprietas el A10 Y esto te va a ayudar A potencializar el AMSIS No es lo mismo Que yo haga esto Y comience a dispararle Al dummy A que yo haga A que yo haga esto Si me entienden Que la sensibilidad de cadera Rode el dummy Y luego Dispare con el A10 Entonces Eso es lo que te va a ayudar Muchísimo Y puede servirte con Absolutamente cualquier O sea No es lo mismo Que yo haga Esto A que yo busque el dummy Con la sensibilidad de cadera Y luego dispara así Entonces Esto te va a dar Mucho, mucho, mucha Ventaja al momento De tener tus enfrentamientos Porque vas a poder Potencializar el AMSIS De una forma bestial Es complicado adaptarse Es complicado estar aquí Y luego O sea Venir acá Acá desde la vida Y luego de repente Hacer un focus al dummy O sea O a los enemigos Es complicado Y más porque los enemigos Se mueven Pero una vez que lo vayas practicado Te vas a dar cuenta Que te beneficia bastante ¿Ok? Segundo Punto importante Para poder potencializar Tu AMSIS Y ya lo había medio tocado ahorita Es que mucha gente hace esto Estás disparando aquí Y recorre la mira Hacia la derecha Hace esto Esto Deshabilita tu AMSIS En cierto De cierta forma ¿Por qué? Porque no le das tiempo Al juego De reconocer Que estás haciendo Un cambio de objetivo Y que tiene que Potencializar el AMSIS ¿Ok? Si tú haces Esto Y luego vas para acá Te vas a dar cuenta Que es muy complicado Pues dispararla A los O a los Objetivos ¿No? Entonces si tú haces Lo que había explicado En el primer punto Es Estás disparando aquí Sueltas el ADS Y luego Entras aquí con ADS Va a ser mucho más fácil Estás aquí Y luego entras de esta forma Estás aquí Y luego entras de esta forma Entonces estas correcciones Obviamente Si no dominas el primer punto No vas a poder hacer El segundo punto Entonces Esto de Cambiar de objetivos O mucha gente Que avanza de esta forma Y va viendo el objetivo A ver si lo encuentra No está mal Y obviamente Yo también lo hago Pero muchas veces Cuando estoy en diferentes batallas Pues me gusta hacer como que Como que Estos cambios de No sé si se dan cuenta De que Estoy aquí Y luego regreso acá Esos cambios de direcciones Con Combinación de cambio de cámara Cambio de cámara de cadera Y ADS Es muy importante Entonces deja de buscar Tus objetivos de esta forma Empieza a buscarlos más Con la sensibilidad de cadera Y cuando ves en un switch Un switch objetivo Recuerda hacerlo de esta forma Entonces eso te va a beneficiar Muchísimo Ok Entonces un hábito Son dos hábitos Que a lo mejor puedan aprender Son como dos en uno Pero es muy importante Que lo sepan Ok Vamos con el punto Número 3 El punto número 3 Para potencializar Tu aim assist Es entender Cómo funciona Y cómo se mueve El objetivo Muchas veces los objetivos Se mueven Por ejemplo Estamos aquí En este caso Que yo conozco el mapa Y sé que Cuando el objetivo Se quede sin balas Lo primero que va a hacer Es en vez de Salir hacia la izquierda A seguir disparando O a recargar Seguramente Se va a meter A cubrirse Para poder recargar Entonces lo que tú Tienes que hacer Es dispararle aquí Y ya sabes que Los últimas 3 3, 4, 5 balas El objetivo Va a hacer una dirección Hacia la izquierda Entonces anticiparte Ese movimiento Va a hacer que tu aim assist Se potencialice Porque vas a estar Trackeando el objetivo Dentro de todo Su movimiento Siempre que tengan Una cobertura cerca O siempre que tengan Un objetivo Vean hacia dónde Se mueve O cómo Se desplaza Y ustedes intenten Predecir ese movimiento Ese predict Lo aprendí mucho En el mouse y teclado Entonces Si lo intentas Si lo cambias Lo empiezas a hacer Con el control Van a ver que Van a poder potencializar Su aim assist De una forma bestial Ok Vamos a pasar Al cuarto punto De cómo maximizar Tu aim assist Mientras más te muevas Menos aim assist Vas a tener Ok Eso es la Mientras más Registre tu equipo Tu PC o tu consola Que te muevas Menos aim assist Vas a tener Por ejemplo No es lo mismo que yo Dispare con bonico Ok Vean cuántas balas Gasté y no maté Hasta que yo me quede parado Y disparo Ok Eso es como Muy lógico Para algunas personas Pero bueno A corta distancia Te va a beneficiar Mucho La menos El menos cantidad De movimiento posible Para poder hacer Mucho más daño Y a larga distancia Te va a hacer Igual Mucho más beneficios En moverte Mucho menos Para poder hacer Líneas de daño Mucho más amplias Esto lo que yo hago Es tener El movement dead zone En large En vez de small Esto es como El dead zone De los controles De los sticks Mientras más largo Este O sea Mientras esté En esta opción Mientras más largo Sonó al bur Tú lo que vas a hacer Es tener que mover Tu stick más Para poder generar Más movimiento Si lo tienes En corto Tienes que mover El stick menos Para generar más movimiento Y esos micro movimientos Pueden generarte Como un desbalance Al momento De apuntarlos Yo lo uso De esa forma Y de esa forma Me funciona perfectamente Ok Entonces Después de estos Cuatro tips Que te acabo de dar El quinto tip Es ponerlo todo A prueba Combinar todo Tratar de pensar Siempre en tener que hacerlo Mucha gente viene al campo De tiro a estarse Horas y horas Disparándole a los objetivos Como si esto en verdad Te fuera a dar Una gran cantidad de aim Y no La verdad es que Lo que te va a dar La gran cantidad de aim Es jugar mucho Tener una sensibilidad adecuada Poner estos tips En preferencias Usarlos adecuadamente Y dirás Cheto es que Como sé que funcionan Te voy Ahorita acabando Este tutorial Que ya acabo Bueno ya acabaron Todos los puntos Te voy a dejar un video Para que te des cuenta Es un video Es una parte Que saque en stream Donde ni siquiera Estoy concentrado Estoy platicando Con el chat En todo momento Pero estoy aplicando Estos movimientos Vas a verte Varias skills Donde predigo Un movimiento De objetivos Que están a larga distancia Predigo un movimiento De objetivos Que están a corta distancia Controlo La sensibilidad de cadera Para hacer daño A distancia Para poder Trackear a los objetivos Y todo lo que te he enseñado El día de ahí Tanto también Con la configuración Espero que disfrutes el video Que te sirva mucho Y pues nada Disfrútenlo Y díganme aquí en los comentarios Si les funcionó Va Cuídense mucho Los amo todos Y nos vemos Venga tu madre Juego de cagada No sé como este Güey Neta me agarró No sé como este ¡Suscríbete! 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 ¡¿Qué no se rompe el chico?! ¡Me duelen las manos por el gym! ¡Motaron a la... ¡Motaron a la...! ¡Suscríbete! 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 ¡No es cierto que no lo mate wey! ¡ Revolution!! enップvent defines un poco más de movement pero el movement para al final de cuentas ¡Exactamente Felipe! ¡Exactamente! depende de… lo… que… quieras No entendí por qué este niño me pusheó Pero bueno, que Dios lo bendiga ¿Por qué? GG Ese es quien del pie está bueno, ¿no? Mira, pues comenzando un 3K Ahí comenzando, bro ¡Gracias!